El mundo perfecto Destruir la humanidad Una batalla eterna Cómo combatir el mal Tú puedes ayudar Tú puedes ser Un héroe Surgir la humanidad Puedo construir un mundo de colores, donde haya animales y crecen mil flores, gracias al sol. Puedo ver jugar los niños con sus padres, puedo ver belleza en cada detalle. Puedo soñar que puedo ser mejor en un mundo nuevo, donde no hay tristeza, donde entre todos reina la franqueza y el valor. Donde la familia siempre es lo primero, y todos trabajan juntos con esmero, para lograr que todo sea mejor. Puedo ser un héroe, alguien como yo, puedo ser un héroe, si logro un mundo ideal. Puedo ser un héroe, alguien como yo, puedo ser un héroe, si logro un mundo ideal. Puedo ser un héroe, alguien como yo. Para qué vivir para los demás, si es fácil ganar, si tienes más. Si compartes qué queda para ti Yo prefiero todo para ti Y me mirarán Y me admirarán Y me adorarán Porque tengo más, 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 más Para que un héroe Eso no soy yo Sigue mi camino Y tendrás poder Más, 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 más Más, 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 más Más, más, más Más, 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 más Más, más, más Más, 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 más ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!